Un saludo cordial a la audiencia de Avia Ayala. Justamente se hizo pública esta denuncia a consecuencia de que la oficina de la bancada nacional recibe muchas denuncias, no es este el único caso. Pero revisamos la documentación y pudimos establecer justamente hechos de que por qué los paseños no teníamos una respuesta cuando surge este problema de la basura hace poco tiempo atrás. Los días seguían y seguían, la basura continuaba cada vez más hasta el cuello de los paseños y el alcalde tranquilo y si tuvo una reacción fue muy tibia, entonces no teníamos respuesta a los paseños. Pero cuando nos llega esa documentación realmente es dolida, confungida, porque como paseña a mí me duele esto. ¿Usted le atribuye esta respuesta tibia, como usted dice, del alcalde Revilla a esta relación estrecha entre el concejal más fuerte de Solvo con la empresa Terza? Esto está claro. No se necesita ser inteligente al pueblo paseño sin color político. Tiene que ver este aspecto. Trabajando en la Honorable Alcaldía Municipal, el concejal fuerte, como usted dice, Fabián Ciñani, mano derecha del alcalde y en la empresa Terza. Desde el año 2013, como representante legal, la señora Maricruz Medrano de Ciñani, esposa, marido y mujer, una en Terza, la empresa de la basura, el otro en la alcaldía. Los dos nos llevaron a la crisis de la basura a todos los paseños. Ahora, esta documentación que se nos llegó justamente dio lugar a que nosotros tengamos conocimiento de todos los aspectos. Pero el alcalde, en forma soberbia, dice esos papelitos que le llegaron a la diputada y a Ñiques. De hecho, ha amenazado con iniciar un proceso en su contra, por difamación. Por eso, precisamente, quiero tocar este punto. Esos papelitos a la opinión pública quiero indicar de que han dado lugar a que nosotros tengamos que conocer ciertos aspectos que desconocíamos. Señor alcalde, humildemente, asumo su amenaza, si por los paseños que hemos pasado esta crisis sin color político y todavía tenemos la espada de Damocles encima, porque no se ha solucionado el problema de la basura, lo asumo y lo asumo con humildad. Pero yo le digo que su concejal ya declaró ante la opinión pública y tuvo consecuencias, usted lo sabe. Entonces, ya se comprobó mi denuncia porque no se puede justificar lo injustificable y cuando no se tiene documentación para justificar hechos con temas estrictamente legales, se recurre a la amenaza y usted lo está haciendo, me está amenazando, como paseña lo asumo, a nombre de todos los paseños, hágalo y no sé qué amenazas y qué situaciones más vendrán, porque seguramente no tienen argumentos para defenderse y lo único que van a hacer es amenazar a esta mujer, que ahora está como diputada circunstancialmente, pero siempre va a defender los intereses de los paseños y de los bolivianos. Diputada, el concejal Ciñani, quien también convocó a una conferencia de prensa luego de conocida la denuncia que usted hizo en horas de la mañana, decía que en realidad su esposa es una abogada externa, no es representante directa de la empresa terza. Una pregunta del millón a todos los ciudadanos. Algunas personas han tenido la oportunidad de hacer trámites y saben, ¿a quién se designa representante legal? ¿A la persona que está pasando la calle? No, apoderada o representante legal se designa a una persona que es de confianza, a una persona que le tenemos que entregar nuestra documentación, le tenemos que dar nuestros datos, nuestra información, porque está actuando como si fueran nosotros mismos. Entonces, no nos va a venir a contar un cuento acá, porque tampoco va a querer ir contra la buena fe del pueblo boliviano. No nos puede decir, era una abogada que está de paso en la calle, jamás, no importa los casos que haya visto. Ella es representante legal de terza y tenía esa posibilidad de tener información privilegiada. ¿Por qué? Porque estaba casada con un concejal que es fuerte en la alcaldía. Esa información privilegiada hubiera ayudado a terza a evitar sanciones o por lo menos a disminuirlas. A ver, hablando de sanciones y vamos a ver, conjuntamente con usted, vamos a mostrar el Twitter del alcalde de La Paz, porque empezó a responder por Twitter el alcalde y decía, por ejemplo, que el propio contrato del 2005 lo permitía. Dice, por lo tanto, no existe ni existió ningún favorecimiento a terza y empresa que fue multada desde el 2006 a 2018 por el gobierno autónomo municipal de La Paz con más de 1,2 millones de bolivianos por infracciones contractuales y como es de conocimiento público, también fue multada con las bases de la nueva contratación y continuar con el cierre de Mayasa. ¿Y qué dice este otro Twitter también? Este es de ayer a las 11 de la mañana y en 2010 también por el exalcalde del Granado. En 2016, antes que concluya el plazo del contrato de Mayasa, que era por 10 años, se modificó el plazo del contrato original a fin de que la empresa cumpla con la obligación establecida en el contrato original. Es decir, a través del Twitter y tuvo un encuentro también con su aliado político, además, porque Carlos Mesa, vamos a ver el Twitter de Carlos Mesa, candidato a la presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda y en esta alianza que hizo con Solvó Comunidad Ciudadana. El que la esposa del concejal Fabián Ciñani, esto tuiteaba ayer a las 4 de la tarde con un minuto, sea abogada externa de una empresa contratista del gobierno autónomo municipal de La Paz, es una falta ética, por lo que, sin presumir culpabilidad y debiendo esas acusaciones ser investigadas, se lo ha suspendido de la directiva de Comunidad Ciudadana en La Paz. Ahora, esta denuncia que usted hace en la mañana repercute a nivel político dentro de Comunidad Ciudadana. ¿Usted esperaba esta respuesta, por ejemplo, de Carlos Mesa y este enfrentamiento vía Twitter con el alcalde de La Paz? Lo único que puedo decir es que este señor tiene un equipo jurídico, es que no pueden ellos tapar el sol con un dedo. Precisamente todos estos aspectos corroboran mi denuncia, es a lo que se llega. La declaración de Ciñani corrobora mi denuncia. El alcalde sigue amenazando en forma soberbia, yo lo asumo. Y también él indica de que se hubiera dado sanciones. Acá, en Página 7, el día domingo, hay una declaración que quisiera que el pueblo paseño lo vea, del alcalde. Cuando señala con claridad de que los vecinos del 2014 ya alertaron sobre el problema de la basura. El 2017 ya revienta una celda. Él mismo lo dice, acá está. ¿Y él qué hace? No hace nada. Y cuando la periodista le consulta, cree que solamente la sanción tendrá que ser administrativa y solamente de esa manera y no penal, trata de escabuller la pregunta. Acá más parece abogado de terza, el alcalde. El pueblo paseño lea este artículo del día domingo. Parece vocero de terza y no parece el alcalde municipal. Esto no le hizo declarar la diputada Yañiques, porque también ahora es capaz de decir que yo he influido en su declaración. Yo soy la culpable. Yo hice que uno esté en la alcaldía, su concejal y la otra en terza. Yo hice de que ellos nos lleven a la crisis de la basura, a todos los paseños. Cuando la reacción del alcalde fue tan solo una sanción disciplinaria y más que todo administrativa. Eso llama severamente la atención. Cuando estábamos los paseños hasta el cuello con la basura. Y ojo, no se ha solucionado el problema. El problema persiste. Tenemos que darle solución. Pero teniendo a marido y mujer, uno en un lado y el otro en el otro, no sé qué respuesta podemos tener. Lo cierto es que la acusación ha quedado comprobada. El señor Fabián Ciñani es esposo de Maricruz y Maricruz trabaja en terza. Más claro, agua a la población boliviana. Diputada, existe una ley que reglamenta justamente el tema de la organización, las instituciones públicas. Esta relación de parentesco contraviene alguna ley jurídicamente hablando, ¿no? O sea, puede ser que en cuestión ética, como decía Carlos Mesa, por ejemplo, es una falta ética. Esa puede ser. Pero en cuestión legal, ¿esto contraviene alguna normativa? Es que será el Ministerio Público quien investigue. Yo no voy a investigar. Yo no voy a ser juez y parte acá. Si no, también ya me van a acusar de otra situación. Pero lo que sí le podemos decir es que estamos ante un claro caso de tráfico porque no sabemos en qué condición la esposa de Ciñani, abogada de terza, hubiera recibido hasta información privilegiada. Que hubiera ayudado a terza a evitar sanciones o por lo menos a disminuirlas. Entonces, marido y mujer, no se necesita pensar demasiado. Información privilegiada de primera mano. Eso verá el Ministerio Público. Es una figura que en otros países, no sé si está reglamentada aquí, el conflicto de intereses, que se llama, ¿no? Exactamente. Entonces, diputada, nosotros vamos a estar haciendo el seguimiento a esta denuncia que ha trascendido las fronteras de La Paz y ha sido una noticia que ha sorprendido a muchos. Incluso hasta el senador de Unidad Demócrata, Arturo Murillo, decía que se debe investigar porque es una situación por demás compleja. Por lo menos, es bastante llamativo, más aún después de la crisis que hemos tenido a inicios de este año con la basura. Diputada, muchas gracias. Yo creo que esto no tiene color político. Claramente se ha establecido que el problema de la basura no solo ha sido del MAS, sino ha sido de todos los paseños. Y lo que sí el alcalde quiere confundir, como si nosotros estuviéramos y ando contra su gestión por ser políticos. No es así. El problema ha sido de todos los paseños. Masistas, no masistas. Y clara demostración de ello es la declaración de la oposición.